La cabina del trailer que fue encontrado incendiado y en cuyo interior se encontró el cuerpo sin vida de una persona aún no identificada estaba abandonado en medio del monte y una zona desolada entre Avapoy y el municipio de Cabeza. Venimos al tercer punto donde se encuentra ya un camión incinerado y en el interior habría de estos óseos. El cuerpo de la persona calcinada fue retirado por efectivos de la policía en una bolsa especial y llevado hasta la morgue judicial para su autopsia de ley. A efectos de verificar si a la persona le han prendido fuego o ha sido previamente asesinada antes de defenderle fuego. Policías continuando con la investigación llegó hasta la comunidad Nueva Esperanza a 20 kilómetros del municipio de Cabeza donde se encontró una vagoneta en medio del monte totalmente siniestrada. Y más adelante una camioneta que también tiene las mismas características que ha sido quemada y está totalmente calcinada. Ahora la policía y la fiscalía investigan si estos dos motorizados que fueron incendiados tienen relación con el trailer que fue sinistrado con contrabando en la brecha 8 en Avapó. Esto de verificar y hacer todas las indagaciones para ver si el cash, este camión y la vagoneta tienen nexo con el primer camión que también se encuentra calcinado y el mismo se encontraba con mercancía de contrabando.